¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver lo que es la canción Reckless Love o Amor Sin Condición de Better. Esta canción la vamos a tocar en guitarra acústica. La canción original está en re sostenido menor. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar un capotraste. Sin embargo vamos a tocar esta canción. Les voy a enseñar a tocar esta canción en cualquier tonalidad. Vamos a sacar las notas. Les voy a presentar una imagen muy importante que va a estar aquí. Y les voy a presentar cómo se toca esta canción con la parte de números, en la parte de las escalas, cualquiera. Y obviamente también la disposición en el capo como se toca originalmente. Así que si quieres quedarte en este video, aquí está. Antes de empezar no olvides seguirme en Instagram. Aquí subo bastante contenido que a ti te puede servir. Incluso estamos preparando una sorpresa donde solamente en Instagram estamos mostrándola junto con mi esposa. Y también sígueme en todas mis redes sociales. Ya sabes que si quieres apoyar este canal, abajo en la descripción está toda la información para que puedas apoyar. Si lo puedes apoyar económicamente, no importa. Puedes compartir este video con todos tus amigos y demás. Así que ahora sí, vamos con el video. Listo amigos, para esta canción entonces vamos a usar lo que es este capotraste en el traste número 1. Antes que nada, antes de poner el capotraste, hoy hay una realidad y es que esta canción siempre son las mismas cuatro notas. En la estrofa se repiten tres notas y en el coro son cuatro notas. Las notas originalmente son re sostenido menor. Luego do sostenido menor. Luego si mayor. Y luego fa sostenido mayor. La canción original es así. Básicamente eso se repite en toda la canción. La canción no tiene absolutamente nada más. Y algo importante es que la canción está en seis octavos. Seis octavos es ese ritmo ovalada donde no es que contemos cuatro sino contamos seis. Contamos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un. En el uno cambian las notas, ¿sí? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El cuatro y el uno son tiempos fuertes. Miren, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, 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 cuatro, cinco, seis. Eso es algo importante, la parte del ritmo. Y ahora si colocamos el capo en la cuerda, en el traste número 2 Aquí básicamente lo que vamos a hacer es el re sustenio menor Pero lo vamos a hacer solo cuerda 5, 4 y 3 De resto todo suena al aire ¿Cierto? Luego en el traste número 4 Lo mismo Luego vamos a hacer acá estas dos notas nomás Lo que es la cuerda número 4 y número 3 Y luego como si fuera un E mayor ¿Cierto? Entonces las notas serían Importante el ritmo en la mano derecha ¿Cierto? Entonces sería ¿Cierto? Tan abajo, K, K, 2 arriba Es importante esto, básicamente Si lo queremos hacer arpegiado es lo mismo Ahora, en la estrofa hay que tener claro Que es que solo hacemos tres notas En este caso sería el re sustenio menor Y nos quedamos ahí ¿Si ves? Y lo mismo Y acá ya, callamos en mi Y acá ya metemos en mi Es exactamente lo mismo Siempre lo mismo Ahora, vamos a intentar entender la pantalla que está aquí Si se dan cuenta Esta canción les había dicho que está en re sustenio menor O en tonalidad mayor Está en fa sustenio mayor Se puede ver de esa manera Entonces aquí como ustedes ven La canción tiene re sustenio menor Do sustenio mayor Si mayor Y un fa sustenio mayor Entonces aquí les señalo la escala en la que está Si se dan cuenta estamos hablando del grado 6 El 5 Grado 4 Y grado 1 Esto mismo Si ustedes lo hacen en otra tonalidad que está acá Por ejemplo en do Cogen los mismos grados Y ya cambiar De tonalidad Digamos acá vamos a hacerlo en la menor O en do mayor En la menor sería la menor Sol Fa Y do Cierto Esas serían como las notas Si están do mayor Si serían en mi menor O en sol Sería así Esas serían las notas Básicamente aquí Ustedes van a tener Todas las tonalidades Y en que notas quieren hacerlo Básicamente si es en re mayor También pueden hacerlo Entonces sería si menor Si menor La Sol Y re Cierto Cierto Esas serían como las notas Eso es básicamente Con esta tablita Lo pueden hacer perfectamente En cualquier tonalidad En la guitarra Es en la guitarra acústica Guitarra eléctrica Piano Bajo Lo que quieran Con esta tablita Genial Le doy créditos por esta tabla A un canal Que se los voy a dejar Aquí abajo Porque esta tabla La creó Un canal Un tipo de un canal Que la verdad Está genial Aquí les dejo el enlace En la descripción Listo amigos Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse A este canal No olviden seguirme En Instagram Importante Porque ahí subimos Bastante contenido Gracias por ver este video Espero les haya servido Les haya gustado No olviden suscribirse a este canal Activar la campanita Y dejar su comentario Dios los bendiga Que estén muy bien Y recuerden Que en todos estos trastes Hay mucho que aprender Dios los bendiga Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!